Seneca Falls, un siglo y medio del Movimiento Internacional de Mujeres y el Sufragio Femenino en España, es una muestra cedida por el Instituto Asturiano de la Mujer, en la que se refleja el itinerario del Movimiento Internacional de las Mujeres durante 150 años y la lucha por el sufragio femenino en España. En ella también encontramos una mirada a la diversidad y pluralidad del movimiento y de los múltiples recorridos de sus protagonistas. El nombre de la exposición evoca la experiencia de Seneca Falls, un pequeño pueblo de Nueva York, donde 300 mujeres y 40 hombres se reunieron en defensa de los derechos de la mujer, en lo que se convirtió en uno de los primeros pasos del movimiento sufragista. www.sneire collegio.com www.sneire.org Gracias.